Pocas veces se ve a la gente trabajando en pro del Consejo de Neiva, normalmente la gente da palo, normalmente los ciudadanos dan tabla, no quieren a algunos concejales, odian el tema de la política, obviamente votan por los políticos, sin embargo, pocas veces se ve este ejercicio de venir a pintar y a lavar el Consejo de Neiva. Aquí están los bomberos que han traído uno de sus vehículos para lavar parte de pisos y paredes, está el bactor también sacando lo que queda dentro de la tubería, hay presencia de quienes vinieron gratis, porque esto es una minga, a pintar de quienes vinieron gratis, ayudar a lavar, ayudar a cambiarle la cara al llamado recinto de la democracia y, ojo, a ahorrarle plata al municipio. Presidente del Consejo de Neiva, David Martínez, ¿de dónde surge esta idea? Bueno, la verdad que sí, muy buenos días para todos los neivanos que nos siguen a esta hora, el Consejo de Neiva nos costó cerca de 2.200 millones de pesos a los neivanos, está para caerse, o estaba para caerse, así lo recibimos en esta vigencia, más de un ciudadano dirá, bueno, arreglar el Consejo de Neiva, pero yo creo que sería peor que los neivanos del recurso, los neivanos, los impuestos, tuvieran que arreglar esas instalaciones, porque esas instalaciones, digamos, que pertenecen a todos los neivanos. ¿Qué decidimos? Una infraestructura que costaba mil millones de pesos aproximadamente arreglarlas, decidimos por gestión pedir donaciones, pedir el favor a los concejales, pedir el favor a la comunidad, a los contratistas que nos acompañen, vecinos, han venido a ayudar a recuperar el Consejo de Neiva, aquí se atiende mucha ciudadanía todos los días, y la verdad que ya no estaba en condiciones, esa estructura de poder, digamos, beneficiar o atender a los ciudadanos como se armaron. Cuando usted dice, no estaba en condiciones de esta estructura, exactamente a qué se refiere, con que no tenía condiciones. Bueno, no porque se llovía más adentro que afuera, ustedes mismos hicieron un informe al Batros, muchas goteras, muchos rotos, el drywall acabado a nivel eléctrico, basuras por todos lados, se llovía más adentro que afuera, no ha dicho acabado totalmente el Consejo, siete años sin mantenimiento, no hay recursos económicos, entendemos que hay otras prioridades, y que le hemos dicho al alcalde, aprovecho para agradecerle a la Administración Municipal, para agradecerle al señor alcalde Gorky Muñoz, él de su bolsillo ha donado buena parte también del material que hemos necesitado hoy, algunos secretarios, algunos ferreteros, pero el Consejo estaba en ruinas, y lo que hemos decidido hoy es entre todos hacer una minga, convocar a todo el mundo, y pedirle al alcalde de Neiva que esos mil milloncitos de pesos que se tenían proyectados para el Consejo, se aproveche el mejor para arreglar unas escuelitas, para tapar los rotos de la ciudadanía, para ayudarle a mucha gente que está jodida, perdónenme la expresión, en estos días del COVID. Decidimos hacer la minga, pudiéramos hacer nada, pudiéramos quedarnos quejándonos acá, pudiéramos quedarnos aquí con estas instalaciones como están, a esperar que el gobierno tenga que meterle mil millones de pesos de los impuestos de los neivanos, pudiéramos hacer nada, pero acá desde esta mesa directiva, conjuntamente con la concejal Leila Marleni, con el concejal Jorge Morán, con el concejal David Martínez, que pertenecen a la directiva, y agradeciendo a todos los concejales que se han vinculado para que hagamos este ejercicio único, histórico, de recuperar esta instalación. Allá adentro, aproximadamente unas 50, 70 personas, cumpliendo con todas las medidas de protocolo, hay que decirlo, que han venido a regalar su día, ciudadanos del común, líderes comunitarios, contratistas, ediles, personas del común, vecinos del sector, que se han unido. Esta misma propuesta la tenemos albatros, para que por lo menos una vez al mes, los concejales, los contratistas, los funcionarios, recuperemos aunque sea una escuelita de la ciudad de Neiva al mes, que nos vayamos entre todos, con las instituciones, que el consejo lidere, que nos vayamos a hacer limpieza, a limpiar los tanques, que vayamos a beneficiar por lo menos una escuelita al mes, no hay recursos, que se optimicen los recursos, que podamos contar, digamos, con ese trabajo, yo creo, que aquí hay ganas de trabajar, ganas de hacer las cosas, esto que estamos haciendo hoy, lo que costaba mil millones de pesos, hoy no le cuesta mil pesos, ni siquiera, al erario público, de los neivanos, ni a la alcaldía, ni al consejo de Neiva, queremos hacer cosas diferentes, quizás, a todo el mundo, digamos, o a muchos, o a algunos, no le guste, digamos, que le estemos cambiando la cara al consejo, vuelvo a inicio, estas instalaciones, no son de los concejales, estas instalaciones, son de todos los neivanos, y cada cosa, que le pasas a instalaciones, cada inversión, la hacemos, todos los neivanos, hoy le estamos ahorrando, a los neivanos, una platica importante, concejal Demi Martínez, presidente de esta corporación, ¿cuántos son los concejales, que tiene la ciudad de Neiva, 15? Son 19 concejales, todos vinieron hoy a ayudar, a lavar, a pintar, creo que hay dos o tres concejales, que han venido, otros tres, como el concejal, ¿dónde están esos dos o tres? Los dos o tres están dentro, dos se han excusado por COVID, la profesora Leila, no puede salir de su casa, por el tema del COVID, el concejal Jesús Garzón, el concejal Humberto Vargas Durán, y otros concejales, han hecho llegar, digamos, algunas personas que los representan, y han hecho llegar también, temas como agua, refrigerio, almuerzos, para las personas que están dentro, igual yo, veo comprometido, a una gran mayoría, de los concejales. Bueno, pues ya vamos para adentro, presidente, ¿vale? Ya vamos a la parte interna, del consejo de Neiva, a ver qué están haciendo, qué están desarrollando, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Cristian Santa. ¿Cómo termina usted pintando, la parte externa del consejo de Neiva? Por una invitación, del doctor David. ¿Usted qué hace, Cristian? Yo trabajo, en la Secretaría de Desarrollo. ¿De Desarrollo? Y le dijeron, regálese para pintar hoy. Sí, realmente sí. ¿Y usted qué dice? Claro, que con mucho gusto. ¿Por qué? Porque es una parte importante, del municipio de Neiva. ¿Qué piensa de esta labor, de regalar mediodía, un día de trabajo, viniendo a pintar, una institución pública, como es el consejo, por ejemplo? Realmente, como le dije anteriormente, es una institución, que adelanta muchos proyectos, para el progreso de Neiva. Y es básicamente eso, desarrollar una actividad, totalmente voluntaria. ¿Se le regalaría, a una escuela, por ejemplo, mediodía de trabajo, para pintarla? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué me dice? Porque, en las instituciones educativas, al igual que en el consejo, son instituciones, que aportan, el desarrollo de la ciudad. Cristian, gracias. A usted, mi amor. Que siga con su labor. Está como alto de muro. Buenos días, sí señor, ¿cómo está? Lo veo tirando brazo, bien a lo alto. Sí señor, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre y apellido? Mi nombre es Ricardo Urriago Trujillo, soy auxiliar de enfermería, del programa, de adultos mayores, de la Secretaría de Desarrollo. ¿Cómo terminó yo aquí? Pues bien, gracias a Dios, con mucha voluntad, colaborándole aquí, a la administración. Pura voluntad, estamos acá, colaborando para ayudar a conservar los recursos del municipio. ¿Va a trabajar todo el día? Si Dios lo permite, sí claro, no tengo toda la disponibilidad de tiempo. ¿Qué siente venir a bolear brocha esta mañana, para cambiarle la cara al Consejo de Neiva? No, vuelvo a decir, lo hago con mucha voluntad, lo hago con mucha voluntad y colaborarle a la administración municipal, puesto pues, tengo mi disponibilidad de tiempo, entonces pues. el Consejal Martínez ha planteado que una vez al mes haya voluntarios para pintar las escuelas que están más olvidadas, ¿le suena la idea? Oh, muy buena, está muy buena la idea, claro, con mucho gusto. ¿Se regalaría? Obvio, porque no, desde que tenga disponibilidad, con mucho gusto lo hago. Vale, gracias. Yo lo bendiga, gracias. Que siga boleando brocha, igual que un grupo de personas que están en la parte externa del Consejo de Neiva. Bueno, vamos para adentro, vamos a conocer, nos dice el presidente del Consejo de Neiva que dentro hay un grupo de personas guardando todas las medidas de bioseguridad. ¿El ingreso es por el otro lado? Bien, vamos. Guardando todas las medidas de bioseguridad, algunos concejales se han excusado por temas de coronavirus, no han venido a la jornada, pero han enviado ayudas, han enviado, por ejemplo, agua, han enviado, por ejemplo, alimento. Oiga, si estaba bien, bien deteriorada la parte externa del Consejo, en parte por grafitis y en parte el paso del tiempo. Mira esas paredes como están en regular presencia. La iniciativa se busca reducir una inversión millonaria, se estima que más de mil millones valdría, costaría cambiarle la cara al Consejo de Neiva, pintarlo, cambiarle el drive-ball. Don César Cabrera, de la seguridad del Consejo de Neiva, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo les va? Presidente, cuéntenos aquí qué hay. Bueno, acá están una representante de los habitantes de la calle que han venido hoy muy especialmente a acompañarnos. Aquí estamos en el área del parqueadero, aquí la idea es pintar, señalizar, sacar unos escombros que llevan un año allá. Espere, 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 son de la casa habitante de calle. Sí, señor. Qué bueno. aquí hay representación de todos los sectores, como les decía, hay líderes comunitarios, hay funcionarios, algunos consejeros, vecinos que han venido también con las escobas a trabajar adentro del consejo. Entonces, la verdad que es bien meritorio lo que están haciendo, la verdad que uno se siente, digamos, comprometido más cuando hay personas que también se comprometen ciudadanos del común y corriente. Ahora, en ese momentico, por ejemplo, me contaban que producto de esa transmisión al Batros, hay gente de los vecinos que han empezado a traer agüita, jugo, limonada, a la gente que está trabajando. Entonces, mire que ahí se han tenido pertenencia por lo nuestro y eso le gusta a uno bastante y nos incentiva a uno a seguir trabajando. Excelente. De hecho, esto se hace muy seguido, muy, muy parecido en países desarrollados, en países como Europa. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo es su nombre y apellido? Wilson Nicolás Isaza. ¿De dónde es Wilson? ¿Usted viene de la casa de habitante? Habitante de la calle, señor. ¿Cómo llegó hoy a pintar aquí, cuéntale? No, pues simplemente nos invitaron, llegó la invitación a la directora y escogió el personal y vinimos a colaborar aquí. ¿Cuántos escogieron? Somos cinco de la casa de apoyo a habitantes de la calle. Bien, cuénteme, ¿qué labora ha hecho? Pues hemos estado maquillando el parqueadero, pintándolo, puliéndolo y dándole el final completo para entregarlo. Maquillando. Pintándolo. No, es que sonó bonito el término maquillando. Wilson, que siga con su labor. Gracias. Bien, y representantes de la casa de la calle, de calle, vemos también a integrantes o funcionarios de Ciudad Limpia recogiendo lo que va saliendo y por este lado un poco más de cambio. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Recuerda mi nombre y apellido? Hugo López. ¿De dónde viene Hugo? De la casa de habitante de calle. De la casa de habitante de calle, oiga, lo veo bien montado de camiseta. Sí, sí señor, eso veo. Siéntale propaganda a ustedes. Muchas gracias por ponerse la camiseta en este caso de La Nación. Ah, no, tranquilo, con mucho gusto. Bueno, ¿qué está haciendo? Cuéntenos y cómo llegó aquí, cuéntenos todo. Pues aquí colaborándole a pintar el consejo, entonces nos comunicaron ayer, nosotros vamos a colaborar, ¿no? Digamos, en agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. ¿Qué han hecho por ustedes? Pues digamos que nos apoyaron, ¿no? A salir de esta problemática que teníamos desde que estábamos en el coliseo y pues ahora estamos aquí ya listos en la etapa de desprendimiento y ya listos para trabajar. Ya inclusive nosotros algunos ya conseguimos trabajo y pues hoy nos encontramos aquí, ¿verdad? Aportando algo en compensación de lo que ellos hicieron por nosotros y agradecidos, ¿no? ¿A qué hora se empezó la labor de usted? Otra empezamos a las 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora le va a dar pintando? No, no, hasta que ellos digan. Digamos que nosotros tenemos por el momento la disponibilidad del tiempo, o sea que no tenemos ningún problema. Vale. Wilson, gracias. Bueno, con mucho gusto. Wilson. ¿No? Hugo. Hugo, qué pena Hugo. No, 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 no. No, señora, usted por ponerse la camiseta. Muy amable. Bueno, aquí siga, aquí continúa. Miremos qué hay adentro. Avancemos hacia la parte del consejo, hacia la parte interna. ¿Cómo va el asunto? ¿Quién está aquí? Sí. 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 ¿Cómo van? Sí, señor. Cuéntenos qué están haciendo. Estamos haciendo una minga en este momento para reestructuración del consejo. Estamos todos colaborando para darle una mejor imagen al consejo de la IBA. ¿Ustedes como integrantes del CEP en sí que han hecho? En este momento, pues, como todo. Estamos arreglando las paredes, rezanes, estamos en este momentico pintando. Estamos tratando de colaborar con esto. Bueno, lo veo de director. Sigamos adelante. Aquí hay más gente que está en la labor. Otro grupo es el concejal Faiber Tamayo. No conocía a Faiber Tamayo en el plan de pintor de obra. Aunque está muy elegante para estar de pintor. concejal. Albatro, saludo especial para usted, para toda la gente que está viendo hasta ahora este envío a la nación. Un abrazo bien fuerte para todo su equipo. Gracias por esta deferencia. Aquí acompañando la iniciativa de la nueva junta directiva del consejo de IBA en cabeza del concejal David Martínez. Apoyados por el gobierno municipal en cabeza del alcalde Gorky Muñoz que está por llegar también a venir a echar su brochazo. ¿Será que el alcalde sí viene a echarle pintura al consejo? Yo espero que sí. Eso fue lo que él dijo y además aquí hay secretarios, está todo el equipo. La verdad sí hemos sentido una gran colaboración por parte del alcalde Gorky Muñoz. Hay que decirlo, el hombre conoce el tema, sabe el tema, lo maneja y queremos mostrar que estamos trabajando por IBA. ¿Qué ha hecho el concejal Faiber Tamayo hoy a propósito de cambiar la cara al consejo de IBA? Pues aquí estamos apoyando esta gran iniciativa, como ya lo dije. ¿Qué ha hecho usted? ¿En el consejo? Sí, oye. Ah, no. O sea, ¿qué es la obra que ha desarrollado hoy plenamente hablando? Hemos estado pintando, ayudando a la limpieza, ayudando a organizar, cuadrando, bajando, subiendo, pues porque se han movido estantes, se han armado. Déjenos ver si sabe bolear brocha realmente. Bueno, si sabe bolear rodillo en este caso. David Martínez, así se bolea rodillo, muestra. Se ve que tiene experiencia el concejal, pero también digamos que sí sería importante que lo hiciera más constantemente para que lo hiciera mucho mejor. agradecerle a los concejales, la mayoría comprometidos, para que los concejales han dispuesto, si no ellos, por el tema de la edad o por el tema del COVID, han enviado personas en su representación y como lo digo, se han manifestado aunque sea con refrigerio algunos. Bien, avancemos. Avancemos. ¿Quiénes más están por aquí y qué otra labor se está haciendo? Estas personas ¿de dónde vienen? Los que están aquí ayudando. Bueno, estas personas son líderes comunitarios, ahí está la señora secretaria general de la alcaldía de Neiva que han venido en representación de la administración, ha estado de muy temprano la doctora Lorena con el refrigerio, pendientes, también pintando, han estado lijando. Estas mujeres de la alcaldía me tienen sorprendido porque todas las mujeres que han venido en el día de hoy se han colocado digamos los guantes, la camiseta, no he estado lijando, no he estado pintando y la verdad muy comprometidas. Uno podría decir que hasta en la casa se puede emular, se puede repetir este tipo de ejercicio. Digo, en casa los tres, cuatro niños, papá y mamá pueden incluso pintar su casa y no le pagan a nadie. Claro que sí, mire, es una muy buena forma precisamente en estos días en estos días de COVID, de aislamiento total, yo creo que es una buena oportunidad para que en familia lo hagamos, yo lo hago en mi casa permanentemente, pero también es un buen mensaje para todos esos funcionarios que nos están escuchando en este momento, Albatros, yo creo que si cada dependencia, cada secretaría, cada funcionario empezara también por pintar con sus funcionarios sus instalaciones, ¿cuánto no le estaríamos ahorrando al erario público de los neibanos? Porque en última, cada oficina, cada secretaría, cada locación, mantenerla, sostenerla, pintarla, pues nos toca del bolsillo de nosotros, de los impuestos, pero si cada uno empieza dando ejemplo, como lo están haciendo los concejales, yo creo que nos iría mucho mejor con el presupuesto. Afuera vemos un chorro de agua, muestra ver, son los bomberos los que están limpiando la fachada, aprovechamos la oportunidad para agradecer a los bomberos de Neiva que están lavando la fachada del consejo del municipio de Neiva. Bien, en sí, entonces, pintar, ¿qué pasó con el techo? Me contaban que el techo está o estaba prácticamente afectado para caerse. Bueno, el techo, el drywall, ya se curó todas las goteras del techo, se rezanó con drywall, en este momento esperamos que ese sea un problema del pasado, un problema de siete años de humedades, de goteras por todos lados, aspiramos, lo hicimos también, digamos, en eso ya que está bastante lloviendo el Neiva y hasta el día de hoy no volvió a caer agüita en el consejo, ya quedó rezanado las pinturas, hay muchas cosas, la parte eléctrica se hizo obviamente con anterioridad para poder pintar, entonces yo creo que es una jornada exitosa, muchos secretarios, también tengo que agradecerles porque han venido a nuestro consejo, le quedaron los bracitos un poco, muéstrame los bracitos, le quedaron los bracitos un poquito, un poquito untados pero vale la pena para que quede todo muy bonito, porque vale la pena, porque todo tiene que estar impecable siempre para recibir muy bien a los Neivans, claro que sí, porque la verdad es importante, este tipo de iniciativas son muy importantes para la ciudad porque eso embellece nuestra ciudad porque de manos de los funcionarios podemos hacer las cosas un poco más sencillas con amor, entregando todo para que quede todo muy bonito para todos ustedes. ¿Existe la iniciativa de una vez al mes pintar una escuela de esas escuelas que están abandonadas por el mismo gobierno? ¿Usted se le mediría regalarse un día de trabajo para ir a pintar escuelas? Claro que sí, totalmente, acá estamos prestos a colaborar siempre, desde que esto sea totalmente gratis, que no cueste un peso para la ciudad, aquí estamos prestos a ayudar en todo momento. Vale, muchas gracias. Consejal, antes de despedir esta transmisión en vivo estábamos viendo aquí un severo chorro de agua pero... Ah, sí, ahí están todavía afuera. ¿Allí están en este punto todavía lavando? Sí, están lavando el frente porque la verdad que el frente, digamos, es reconocible, la verdad mucho... Los huevitos también ahorita en la aprobación de alumbrado público, digamos que hay siete años sin lavarse ese frente. Excusen los neivanos, yo quisiera que las noticias del consejo no fueran estas, sí, yo quisiera que fueran otro tipo de noticias, pero vuelvo y repito, ese escenario, esta, 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 la infraestructura es de los neivanos y si nosotros no hiciéramos lo que está haciendo hoy la gente, la ciudadanía, los contratistas, el consejo, pues muy seguramente dentro de poco tendrán que destinar mil millones de pesos para hacerlo. Nosotros damos ejemplo en el consejo de Neiva que lo hacemos por gestión y que más bien esta plática la utilicen en tantas cosas que necesita Neiva, vuelvo y digo, huecos, arreglar escuelitas y es ese mismo equipo operativo del cual aspiramos tener una vez al mes para arreglar una escuelita en Neiva. Concejal, cerremos, ese arreglo de escuela, esa propuesta de irse a pintar escuelas, ¿en qué sectores serían? ¿Cuál sería como la dinámica a propósito de ese tema? Bueno, primero debemos empezar con las escuelitas más vulnerables, las de las 10, las de las 9, las de las 8, las de las 6, hay unas escuelitas, hemos estado, en el mes de diciembre hicimos un recorrido, un estudio, digamos, si lo podemos llamar así, sobre las escuelitas del municipio de Neiva y las escuelitas de Neiva están en un estado muy, muy, muy difícil, precisamente, estuvimos la semana pasada en la comuna 9, unas escuelas, la verdad que no entendemos cómo van a ser, cuando nos toque nuevamente, volver nuevamente a la presencialidad, escuelas como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la de Alberto Galindo, esas escuelitas están para caerse, están montadas, la mayoría de escuelas, digamos, como no han tenido acceso a los niños, como no han estado operando, si estaban mal anteriormente, yo creo que cuando entremos a la presencialidad, los gobiernos, no solamente Neiva, a nivel nacional van a tener inconvenientes porque son escuelitas que han estado un año, más de un año, digamos, cerradas y poco mantenimiento han tenido, entonces yo creo que debemos preparar desde el Consejo de Neiva una cuadrilla para empezar a gestionar, para empezar a darle mucha solución a las escuelitas cuando, confiando en Dios, salgamos del COVID y volvamos nuevamente a la presencialidad. ¿Quieres decir, por el marzo, abril, mayo tal vez? Entre marzo y abril estaremos empezando con las primeras escuelitas, ya tenemos un equipo conformado para eso, nos vamos a apoyar en la Secretaría de Educación de varias instituciones que conocen del tema para hacerlo de manera responsable. Estaremos pendientes para acompañarlos, queremos ver esa escuela, ¿cómo cambia realmente? No, vamos a empezar con la de Alberto Galindo, es un compromiso en la Comuna 9, en la 6, la 8, la 10, en unos corregimientos también como el Caguán y el de Fortalecillas que nos han pedido, vamos a empezar, vamos a hacer, a golpear las puertas de la Alcaldía de Neiva, de varias empresas privadas, vamos a estar ahí molestándolos también a ustedes, a la Nación para los que nos puedan apoyar, los medios de comunicación y la verdad que los problemas de Neiva deben ser un compromiso de todos, no podemos volvernos paternalistas a que todo tenga que hacerse, que si no hay un contrato, que si no hay recursos de por medio no lo podemos hacer, yo sé que a esta hora seguramente como sucede en los Facebook, en los perfiles falsos y en algunos ciudadanos que no creen en la política estarán diciendo quién sabe qué se están robando allá, quién sabe qué estarán haciendo, no, esto que estamos haciendo el día de hoy no le cuesta ni mil pesos al erario del municipio. ¿Cómo consiguieron la pintura, cómo consiguieron otros elementos? Bueno, unos líderes sociales, unas empresas, agradecerle a Ciudad Limpia, agradecerle a unas ferreterías, agradecerle a unos funcionarios, a gente del común que ha empezado a donar, fue una colecta más o menos de 20 días, desde el año pasado yo he venido, aunque todavía me era presidente, sabía que en el mes de enero lo primero que había que hacer era arreglar la casa, por eso nos dedicamos a gestionar, el mismo alcalde, tengo que decirlo públicamente, sacó de su bolsillo, ¿sí? y donó unas pinturas para poder pintar esas instalaciones, y ojalá que esos mismos funcionarios, esos mismos líderes, esos sectores también nos ayuden en las escuelitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!